Me da mucho, pero muchísimo gusto estar con ustedes los viernes a las ocho y media. ¿Y saben por qué? Porque los extraño mucho, los quiero mucho. Y bueno, me han visto ustedes en diferentes épocas artísticas, por ejemplo, en programas anteriores, en el de concurso, ¿se acuerdan? Y ahora, en esta ocasión, quiero agradecer a Televisa que me haya dado la oportunidad de presentar un programa diferente. Programa que tal vez a ustedes les encante y les guste, porque está hecho para la familia, para los niños, para las mamás, para los papás. En esta ocasión, yo tengo un equipo atrás de mí, un escritor, escritor que se llama Marco Antonio Flota. Si es Flota, yo también floto. Mi productor que es Chucho Cervantes, el señor Jesús Cervantes. Y un equipo muy grande de artistas que voy a presentar poco a poco para que no se vayan a ir del aparato. Este programa se va a llamar nada menos que el Gran Circo de Capulina. El Gran Circo de Capulina y la sorpresa que todos ustedes están esperando, que en un momento se la vamos a decir. A día de que siéntense, pónganse cómodos a ver el Gran Circo de Capulina. El Gran Circo de Capulina. Con la presentación de la estrella infantil, Angeline Santana. Libreto de Marco Antonio Flota. Editor, Carlos González. Locutor, Jorge Alberto Riancho. Productor y director, Jesús Cervantes. El Gran Circo de Capulina. En una presentación de Pingüinos Marinela. Pingüinos Marinela. Todo el mundo los conoce, todo el mundo los ha saboreado. En esta bolsita, dos ricos pastelitos. Miren nada más. ¿Ya conocen la canción? Muy sencilla. Repitan conmigo, miren. Los pingüinos Marinela. Con sabor a chocolate. Dame una probadita. De pingüinos Marinela. Requetes sabrosos son. Requetes sabrosos son. Pingüinos Marinela. Exquisitos. A ver, ¿quién se les acaba en tres mordidas? ¿Sí? Una. Dos. Tres. Este programa se llama El Gran Circo de Capulina. Ja, 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 ja. Bueno, pero para aquella circo lo primero que necesitamos es una carpa. Y no tenemos carpa. Pues ya sé. Voy a aparecer una varita mágica. Miren. ¡Hop! Ajá. Creyeron que era divino. Ya tenemos varita mágica. Y con ella vamos a aparecer la carpa. Miren. ¡Hop! Ja, ja. Bueno, ya tenemos carpa. Y en todas las carpas y en todos los circos hay trapecios. Y aquí no hay ningún trapecio. A ver. Apera, hay varita mágica. Miren. ¡Hop! ¡Hop! Bueno, ya tenemos trapecio. Ahora vamos a ver si me aguanta. Vamos a ver el trapecito. Y el... Pero ahora hacen falta los artistas. ¿Dónde andarán los artistas? En el circo deben haber artistas, trapecistas, maquinistas, contorsionistas, alambristas, exorcistas... ¡No! 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 Exorcistas, no. Exorcistas, no. No más artistas. Bueno, pues voy a presentar a uno de los artistas. ¡Hop! No me sirvió la verdad. ¿Y dónde están los artistas? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! A mí se me hace que puse la varita al revés. Ah, pues sí. Aquí está. Ahora sí. Ahí va. ¿Eh? Ahí va. ¡Ah! ¡Ah! Ahora ya. Me siento pesado. No sé qué me está pasando. ¿Será la presión? A ver. A ver. El termómetro. Sí. ¡Sí! ¡38 de temperamento! ¿Quién? ¡Tun-tun! Ya oí que tocan. ¿Pero quién es? ¡Tun-tun! Ya déjenme tocar y entren, hombre. ¡Ah! ¡Ah! Eres tú, René Ruiz. ¿Qué es arriba de mí? ¿Y tú qué haces abajo de mí? ¿Qué? Espérate. Ahorita subo por ti. Espérame. Ahí está. Espérate. Ahora ya estás más alto, fíjate. Mira. Estoy todo sobre tus hombros. Pues ya lo vi, pero te voy a bajar con mi varita mágica. Por eso tengo varita mágica. Mira. ¡Ah! No te dije que te... ¡Ay! ¿Qué tal? Guiliver y sus enanitos. Efectivamente, amigos. Uno de nuestros grandes artistas que participarán en el circo de Capulina es René Ruiz. ¡Tun-tun! Tocan. Voy arriba. Yo soy Tun-tun. Ah, pues ya rí tú. Ándale. Ya rí. Vamos. Olvídalo, Capulina. Mejor me quieres decir qué voy a hacer aquí en tu programa. Mira. Vas a tener un personaje muy bonito. Sí. Es un papel a tu medida. ¡Ay! Qué bueno. Mira. Aquí está. Vamos. ¿Qué? Está muy chiquito, ¿verdad? Me temo que sí. No, hombre. Mira. Tu personaje va a ser el de un gran payaso. No, no, no. Mira. Va a ser el de un payaso. Ya sí, ya sé, ya sé, ya sé. Va a ser el de un payasito. Así. Y así como lo ven, ya es casado. Tun-tun, ya es casado. Ya estoy casado. Claro. Y a ver, ¿y con quién estás casado? Estoy casado con mi mujer. Pues ya sé que es tu mujer. Estoy casado con la mujer de mis sueños. A ver. Con la pequeña Lulú. La pequeña Lulú. Ahorita mismo te la presento. A ver, a ver. Yo la espero. Lulú. ¡Chaparra! ¡Chaparra, ven para acá! La pequeña Lulú. La chiquitita Lulú. La pequeña Lulú. La Pepe, la Pepe, la Pepe, la Pepe, la, 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 la pequeña Lulú. Hola. Hola. Respecto al público, ella es María Eugenia Negrete. En este programa va a ser el papel de maga. Maga. Muy bien. Una maga. Va a ser muy bien el papel de una maga más o menos. Y ella está casada con René Ruiz. Tuntún. Tócame. Ahorita, ven. Yo soy Tuntún. Y apréndaselo muy bien. Sobre todo tú. Porque en esta historia del programa de Capulina, yo soy tu esposo. Sí, mi vida. Y quiero que sepas de una vez quién manda en casa. A ver quién manda en casa. En casa mando yo. Tranquilo. Y a ver si empiezas por darle mi comida. Tengo hambre. No. La comida te la doy yo. Toma. Ahí está. A ver. Venga, que para acá me duele. Así, sientes que me mira. Bueno, ellos son dos de nuestros personajes. María Eugenia Negrete y Tuntún. Y además tenemos mucho, mucho más personajes. Pero mira, mira este María Eugenia. Para que disfrute bien su lechita. Vamos a ofrecerle también estos ricos pastelitos que son pingüinos marinela. Todos lo conocen. Están suavecitos, esponjaditos, bañados con rico glacé con sabor a chocolate. Miren. Pingüinos marinela con su relleno cremoso, hermoso relleno cremoso, ricos. Dos pastelitos en una bolsita, en donde quiera hay, para la escuela, para la comida, para la cena, donde sea, caen bien pingüinos marinela. ¿Qué les parece despertarse con estos ricos pasteles? Veándolos bien. En donde quiera hay, pingüinos marinela. Les voy a presentar otro personaje de la historia. Es una chica que está... ¿Van a ver? Miren. No les dije que estaba... Así, pero de barbona. Bésame, Capulina. Bésame. Bésame. Bueno. En primer lugar no te voy a besar, porque tu barba me hacheachí. Bésame. 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 Hasta que te rasures, te beso. No puedo. Hice una manda de no rasurarme hasta que me beses. Y yo hice una manda de no rasurarme hasta que no te beses. No. Al revés. Al revés o al derecho, pero no te beso. No. No. Por un beso voy un brazo, por un beso doy un ojo. Si quieres que te haga caso, pon tus barbas al remojo. Cómo eres malo conmigo. No me quieres. No me diste regalo el día de los novios. Ah, te lo estaba guardando. Mira, aquí está tu regalo del día de los novios. ¿Sí? Ay, cómo eres malo conmigo. Malo, malo. Yo sí sé cómo tratarlas. Ella es Marcelina Cervantes, la mujer barbona del circo. Te esperamos el viernes para que estés en la serie. ¿Eh? Canal 2. Nos vemos. ¡Ay! Un bacalote. No, ya lo conocen. Es el negro. Mi querido negro. Él es un lanzador de cuchillos muy acertado. Le anda bien. Capo. Fíjate que hoy fui al cine a ver los seis mosqueteros. No son seis mosqueteros. Nada más son tres. Lo que pasa es que estás pisco. Y es lanzador de cuchillos. ¿Qué tal, Paula? ¿Dónde estás? Ella es Paula. Y tiene un papel muy bonito. ¡Ay! ¿Dije bonito? ¡Precioso! ¿Qué? ¿Dije precioso? ¡Divertidísimo! ¡A mí me gusta mucho Paula! ¡Y creo que yo le caigo bien a ella! ¡Ja! ¡Ja! Pero Paula tiene un defecto. ¡Ja! ¡Ja! Este es su defecto Hércules, el hombre fuerte del circo Y es novio de Polar Me cae bien, ¿eh? Me cae bien ¡Adiós! 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 ¡Ja! ¿Qué tal? No, ahora la sorpresa Quiero presentarles a ustedes y principalmente a los chiquitines Un personaje de este programa ¿Cómo la ven? ¿Quieren conocerlo? ¡Buenas noches! ¡Ja! ¡Miren! ¡Buenas noches! ¡Hola, Capulina! ¡Qué gracia! Dile al público que me quieres mucho a mí Dile Sí, te quiero mucho Pero... Quiero más al siete legua Lo que pasa es que me equivoqué No es caballo Es caballa Soy yegua, tonto Bueno, ¿y por qué quieres mucho al siete leguas? Por su canción Siete leguas en caño ¡Qué vida más estimada! Diablo como tú, mira Bueno, ¿y de qué te ríes? A ver De ti Pero yo me río de ti Porque a ti te dan alfalfa Te dan nada más alfalfa Y a mí me dan ricos pastelitos Mira Estos ricos y exquisitos pastelitos se llaman Pingüinos marinela Todo mundo los come Mira Son exquisitos ¿Sabes por qué? Porque están ricos Suavecitos Y mira Con su rico sabor a chocolate Y además tienen Su relleno cremoso Y bañados con su Glacé con sabor a chocolate ¿Y sabes cómo se llaman? ¿Cómo? ¡Pingüinos! ¡Marinela! ¡Ricos! Cómprenlos en cualquier tienda los encuentran Dos pastelitos en una bolsa de pingüinos ¡Marinela! Y ahora La máxima sorpresa que les tiene reservado El gran circo de Capulina Muchos de ustedes me han preguntado ¿Dónde está Angeline Santana? ¿Y quién es Angeline Santana? Pues la niña que ganó el primer lugar En el concurso de actrices infantiles Que realicé en mi programa anterior ¿Se acuerdan? Pues bien Televisa y su servidor Reservamos a Angeline Santana Para una gran sorpresa Y esta gran sorpresa Es Es el gran circo de Capulina Con ustedes Con ustedes Angeline Santana Y el gran actor Wally Barran Ándale, cállale, hombre ¿Qué haces para mí? No quiero ser inútil, hombre ¿Qué tal si me destrozan los instrumentos? ¿Y entonces cómo trabajo? Perdóneme Perdóneme, don Matías No me diga, don Matías Porque yo soy su papá Usted no es mi papá Mi papá era bueno Yo soy su papá Porque la recogió usted y a su madre Cuando su papá las abandonó ¡Usted es mi padrastro! Así me paga El que me mate para darle de comer Trabajando todo el santo día Para pagar las curaciones de su madre Que está en un hospital Para agradecida Ándele, agarra todo Y vámonos ya Ándele 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 ya Ándele Vámonos, vámonos 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 ¿Pues qué hubo, Matías? Otra vez Teniendo mis gustos ¿Qué tal, mi reina? Usted Usted siempre es tan chula, ¿verdad? ¿Qué? ¿No me invita al cine? Usted nomás piensa en trabajar Hay que divertirse ¿Sí? Espérame un momento Ándele Vámonos 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 ¿Qué está haciendo aquí? Vámonos Vámonos Ándele Rápido Métase Métase rápido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Matías? Métase rápido ¿Qué está haciendo? ¿Vamos al cine Y después a bailar un rato? Pues qué más quisiera, mi reina Pero ¡Métase! Pero tengo que vigilar a la mocosa No sea que se me escape Y vaya a preguntar por el hospital Por su mamá ¿Y qué? Ni modo que la encuentre ahí, ¿o sí? Pues eso sí Pero no quiero que se entere Que la doña Ya se murió Si supiera que la madre Ya me viste Tal vez se le Se le haría tarde Para escaparse de mí Pues usted tiene un remedio Para que la mocosa No se escape Eso sí Eso sí Decídase Y vamos a divertirnos un rato ¿O no le gustó? Está bien Déjeme asegurar a mi hijita Y vengo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ya sabe que no me gusta Que esté de floja ¡André! ¡Quítate eso de ahí! ¡Quítate esta porquería de él! Voy a salir El alma caritativa de la vecina Me va a acompañar a ver a su mamá al hospital Para que después no diga No la quiero Para que pague mi cariño Con ingratitudes Tengo hambre ¿Ah, sí? Pues guiéntese bien, tos Ahora Órale Ándale Órale Coma Pero no vaya a hartarse Porque después se indigesta Y quiere pesadillas Y luego no me deja usted dormir a gusto Así que ya sabe Coma Ya sabe Ni asomarse a la puerta Mucho menos salirse Porque se compone conmigo ¡No! 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 Lupita, Lupita Capulina Capulina No llores Lupita ¿Qué no ves que señoras te pones muy mal? ¿Te pones fea? No llores mi amor Mira, te traje una torta Para que ya no comas sobras Y además te traje Un refresco Y un pastelito como postre Mira Gracias Capulina Capulina Quiero que tú seas mi papá Llévame contigo Ya no puedo vivir con don Matías No Lupita Tú tienes que estar Junto a don Matías ¿No ves que tu mamita te dejó con él Para que él te proteja? Pero Pero no me quiere Mira Mira Me pega mucho No te dejas ir a ver a mi mamá Al hospital Tú te quieres Capulina Llévame a mi mamá Quiero ver a mi mamá No puede ser Lupita ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? A tu mamita A tu mamita le han prohibido los médicos Las visitas ¿Eh? Pero Yo no soy su visita Soy Soy su hija Ella me ve Le va a dar mucha alegría Y se va a aliviar Capulina Capulina Te quiero mucho Yo también te quiero mucho Mira Conozca esta historia Que le hará reír y llorar A partir del próximo viernes De ocho y media a nueve de la noche Por Canal 2 Que le hará reír y llorar Capulina 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 Capulina